hola qué tal chicos cómo están y se me viene a ser un nuevo capítulo de miércoles de minecraft donde vamos ya derecho a sólo que tenemos que hacer como había hecho el anterior teníamos tres cosas principales para hacer que eran no me acuerdo pero bueno una era limpiar el castillo este que va a ver si lo puedo hacer ahora rápido antes de que pa unían 700 millones de monstruos otro era ir por la intersección y otro era ir por la intersección secreta que encontramos ahí así que lo que voy a hacer hoy va a ser tratar de limpiar esto rápido e ir a la intersección secreta como para sacarnos de este área por completo y bueno después fuera de cámara me haré una base bueno eso lo puedo dejar ahí no me acuerdo igual que me había quedado por limpiar supongo que por acá adentro vamos a apurarnos igual porque debe estar con de todo lleno de bichos como pasó el capítulo anterior y ya empezamos o sea no empezamos mal pero me da extrema fia acá acá debe haber algo sí bien ahí no llegué por un pendejésimo tendría que cerrar ahí perfecto pero bueno la idea es limpiar rápido este castillo antes de que se ponga todo peor y me cago en los zombies que no paran de aparecer y bueno después fuera de cámara me haré una base en la nueva intersección así ya después de eso podemos empezar a explorar la apropiadamente no bien esto está retiendo todo por la antorcha que puse ahí hay zombies en esto con no confío demasiado pero voy a fijar rápido que hay hasta ahora no hay nada que me interese perfecto bien me interesa esto me interesa esto y esta barra de blaze no las quiero pero bueno me la llevo por las dudas perfecto después vamos por una antorcha por las moscas por si las moscas y que acá arriba ya estuve no ya está pensé que era más lo que me había quedado esto me voy a llevar porque de hecho se me está por romper el mío pensé que era como más grave lo que me había faltado investigar pero aparentemente era solamente esta huevada yo no confío en una mierda igual acá por el hielo se nota si hay cosas abajo que aparentemente no está lleno de spawns esto por todos lados porque siguen estando apareciendo motos sin parar pero no sé dónde estoy no importa no aparentemente pensé que era mucho más grave la exploración de este lugar pero aparentemente era bastante simple lo que sí debe haber spawn de zombies por algún lado de hecho voy a aprovechar me voy por acá pero bueno uno de tres objetivos completos el segundo obviamente el tercero y que lo voy a dejar para el próximo capítulo pero lo otro que quiero hacer es un poco más por acá es ir a explorar la intersección secreta y no estoy seguro de cómo lo quiero hacer en el sentido de que me gustaría dejar algunos ítems porque es como no sé por qué presiento pero es returbio este lugar tengo como ese ese maldito pero el sentimiento pero ya fue me voy a arriesgar y voy a ir con todo lo que tenga y si muero buena culpa de ustedes tenemos bien dejad de pensar las cosas con un poco de calma tenemos todo iluminado esta primera zona lo cual es muy buena me tendría que fijar abajo de la escalera a ver si hay algo y esta parte oscura me la puedo saltear un poco no hace falta que me ponga a iluminarla escucho escucho que caen pociones de algún lado ok debe ser que abajo de la escalera hay un generador de pociones porque allá arriba no lo veo y creo que sería algo bastante fácil de ver no y debe haber un coso de creeper no a ver pero vamos a hacer así para acá vamos a iluminar voy a caer en todo no logro dilucidar de dónde caen las pociones lo cual me tiene un poco preocupado esto que es un paúl de que parece de blaze y hasta las pelotas uno no 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 las de veneno no ok empezamos como el recontra culo si me puedo volver por acá soy un campeón bien está complicado el lugar ok de hecho me gustaría poner aunque sea un poquito no te digo demasiado pero re que lo puse en un coso de hielo bueno no importa pero igual me conformaría con tener un poco de esto bien voy a recuperar un poco de salud tengo una poción de velocidad y me tengo que dar cuenta que en cualquier momento me quedo sin pechera bien ok dejame pensar un poco cuál sería la mejor estrategia lo primero a mí te digo la verdad me gustaría bajar se derritió esto esto ok me gustaría bajar por acá en porque bajar por la escalera bajas como al ojo del huracán y como que no me no me convence preferiría bajar por acá también bien ok antes que se la cosa se ponga peor tenemos que matar a estas putas arañas que te pegan desde la distancia vamos a matar por lo menos hay un cofre atrás de ese spawn lo cual es bueno también estoy pensando cuál es la mejor forma de matar ese spawn porque capaz que si vengo por la escalera las escaleras las arañas no me vienen por la escalera entonces simplemente puedo hacer un hueco y romper para abajo porque ahora cuando apenas me acerque que va a estar plagado de o sea se van a empezar a respawnar las a las mierdas está sin parar encima creo que estoy casi convencido que donde está ese spawn es hay un cofre y mira lo acabo de ver de milagros pero vamos ya estoy seguro que debe ser por acá el spawn de estas basuras de estas pociones que no las veo y me pone más nervioso que antes bien un peligro listo esto es obra de un spawn claramente ah saltan de ahí ok bueno está bien bueno saberlo este esqueletrol vamos a fundirlo y a ese que está allá si me da un poco de la puta que te parió bien vamonos intento número 2 admito que me agarró totalmente desprevenido ah y bueno tendría que tener una cama más cerca de la entrada pero bueno lo bueno es que cuando estaba bajando la escalera recién me percaté de que hay un pozo de agua al final así que puedo entrar de cabeza y tendría que estar todo en atrás vamos vamos a ir por lejos del agua porque ese esqueleto me iba a complicar innecesariamente las cosas yo ponía acá me tiro ahí y ya entré perfecto y ahora puedo bajar acá ok no es tan terrible y acá de hecho puedo hacer así gracias a las físicas gracias a las físicas horripilantes de este juego podemos adentrarnos adentrarnos rápidamente en esta sección del mapa perfecto vamos a hacer esto así muy rápido tampoco quiero que un creeper me vuelva a hacer lo mismo que me hicieron recién nos paramos acá levemente y me acomodo las cosas vitales como por ejemplo mis antorchas que las quería no las encontraba esto acá esto vamos a hacer algunos bloques que me pueden venir a ver muy útiles hay alguna tecla para pasar rápido al coso de fabricación creo que no un momento vamos a dejarlo así muy bien me falta el pico y la pala bien ya con esto me conformo y la comida ahí está menos mal ajá bien bueno continuando con mi misión no sé cómo voy a hacer pero tengo que romper este respawn ok así voy a hacer perfecto tenía miedo de que el esqueleto no me deje hacerlo no sé qué es esa mierda de pociones que hay ahí supongo que deben ser pociones de daño si son de daño por el color violeta me parece así que bueno hay que tengo que evitar eso y allá arriba como dije había un cofre así que lo quiero ir a ver ahora porque sé que me voy a olvidar y de hecho me estaba olvidando que acá abajo también había un cofre así que vamos a ver eso ya mismo ok una bosta por decirlo de alguna forma pero algún uso lo voy a sacar bien ajá está bueno iluminar con estas cosas porque no derritan el hielo pero igual sigue siendo una cagada bien a este lo vi no se me haga el boludo lo vi perfectamente bien excelente bien hasta ahora creo que vengo tranqui eh o sea seguramente ahí abajo debe ser donde está el verdadero desafío pero chau fuera fuera perfecto hay un creeper ahí que se me está haciendo el banana ay no me pongo no me trabé no te puedo creer no te puedo creer no me rompas el cofre y se me cayeron todos los tiempos la re puta ok bueno me lo remerecía eh ah no quedó sano fue la otra cosa lo que explotó increíble a ver pero vamos a tapar esto pensé que o sea me estaba por tirar de hecho pues digo bueno se cayeron todos los sitios los voy a buscar bota de caída de pluma ok buenísimo excelentemente excelente y me llevaría al cofre te digo por cualquier cosa no es muy inteligente bajar así pero me importa un huevo lo que digo me pondría a poner un cofre acá y dejarme algunas cosas importantes por si me pasa lo que me pasó antes no excelente excelente gracias creeper y no lo digo con sarcasmo vamos a poner esto acá esto acá esto acá listo vengo tactic listo un cofre vamos a poner esta vasofia que no me interesa tenerla bueno en realidad esto si esto lo dejo ahí por si me muero ajá las escaleras las voy a tener que usar seguramente voy a dejar un poco de comida envenenada esto no tengo idea no tengo pensado usarlo ahora esto lo puedo dejar poner a la vuelta esto no me interesa esto me re interesa pero me lo voy a dejar ahí a salvo excelente y ya con esto puedo continuar mi inmunda misión bien que hay una columna que no sé por qué pero bueno está ahí acá tenemos un spawn de algo esto parece ser gigantesco perfecto vamos a ver avanzando un poco con la cuestión ajá bien más spawns ok un spawn ahí vamos a taparlo con esto momentáneamente no creo que sirva de mucho pero pero ahí hay una lana y ahí está esto hijo de puta ok no tengo comida muy mal planeado de mi parte bien pero hasta acá no más la lana pensé que iba a ser gigante este lugar eh pero aparentemente es bastante eso sí me escupé un esqueleto y morí eh ah pero bueno bien cuántas flechas tengo todo esto 30 si podría mandarme con la espada eh o sea estoy con dos corazones pero mientras no haya ninguna sorpresa tendría que estar todo en orden bien ok un esqueleto ahí medio reforzado todavía no me vio ese de ahí mmm yo me estoy medio en duda ahora che que tema con los respawns eh están incómodos para romper y no tener un pico de hierro me está jugando muy en contra no tarda de iluminar un poco todo así en general como para tener un mejor panorama de el escenario ah la puta madre bien tepi estaría orgulloso bien se están cagando un poco a tiros entre ellos lo cual es genial uuuh terrible bien espero que no haya volado las antochas que puse pero bien ok bueno el lugar lo tengo bastante limpio igual eh creo que solventando un poco estos mobs que están molestando ahí podría hacerme un pique hasta el lugar de la lana no yo había dicho que había un cofre por acá también eh o el que estaba allá arriba no me acuerdo pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir a full vida más de esta mierda siguen spawneando vamos a intentar hacerlo así corriendo porque me parece que voy a renegar menos mucho menos y ahora estoy empezando a dudar eh ay es de agua esto no me la esperaba déjame subir déjame subir déjame subir bien ok creo que esto no es tan terrible como aparenta perfecto perfecto bueno al toque ok genial no llevo ni la mitad del video y ya conseguí la lana gris perfecto perfecto creo que hice todo como lo tenía que hacer eh vamos a hacer una cosa vamos a salir de forma segura si perfecto por acá ya veo que rompo esto no perfecto bien ok y ya me puedo ir y yo calculo que me iría así medio a lo Jackie Chan vamos a hacer así listo me fui perfecto mirá como me pasó esa flecha esa otra perfecto bueno 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 cuanta flecha me van a pasar volando ya excelente bien gané básicamente gané vamos a hacer esto así vamos a hacer esto así así las convierto en esta porquería perfecto y me voy y me voy por otro lado de hecho bueno eh hasta la semana que viene no mentira eh bueno esto fue anticipadamente mejor dicho esto fue más fácil lo que anticipé como mierda su por acá vamos a hacer esto sé que tengo la escalera pero no sé me da fia causarla si por acá vamos a hacerlo así nomás y total es un bloque de mierda el de nieve así que no me preocupa perderlo perfecto listo listo gané me fui falta que me mate ahora en el camino pero eh perfecto otra lana más ya liquide como dije dos de las tres cosas que quería hacer hoy mejor dicho ya liquide dos de las dos cosas que quería hacer hoy por lo tanto voy a empezar a hacer la tercera que es eh conocer un poco la nueva intersección pero para eso voy a tener que volver eh a mi vieja base que es la que está acá y dejar todo ahí porque no tengo ganas de armarme la base en cámara porque yo soy muy lento y voy a dos por hora y hago todo prolijo y que se yo y si lo hago en cámara voy a hacer un chiquero como de hecho hice esta base así que vamos a dejar esto acá eh bueno espera vamos a hacer una pausa y ahora cuando venga seguimos porque tengo que hacer una pausa así que ya vengo muy bien seguimos hoy no estoy con sobradamente tiempo así que por eso estoy haciendo todo en cámara que justamente estoy me refiero a esto de acomodar el inventario eh pero bueno vamos a hacerlo rápidamente donde acá voy a dejar esto por acá eh los huesos los tengo acá esto bueno de hecho vamos a empezar tirando lo que no quiero como esto y esto y esto y esto la red blaze sé que no la voy a usar pero bueno me la guardo nomás para darle el gusto al que quiere que me la guarde esto acá esto voy a dejarlo acá después bueno esto después lo lo ubico yo un poco mejor eh donde tengo los lingotes a todo esto será en mi otra base no acá perfecto un lingote may ya me puedo hacer un balde y con eso puedo hacer una granja donde se me cante el culo eh eso es algo muy útil para mí lo voy a tener en cuenta esto voy a dejarlo todo acá esto después lo ordeno como digo fuera de cámara pero ya con esto y un par más de antorchas perfecto me iría a visitar la nueva intersección perfecto acá hasta ahora no me acuerdo eh pero no me dieron como se llama eh kit de de vías de tren no la verdad no me acuerdo excelente tendría que hacerme una subida rápida por acá eh bien esto a mi criterio es rápido así que ahí está perfecto vamos a subir con esto esto como digo ya lo tengo perdón que a un pollo está me parecía que había escuchado un pollo digo carajo no tengo mucha comida eso lo voy a tener en cuenta eh ah ya de lo que voy a hacer ya que estoy es estas cascadas son medio turbia voy a subir ahí arriba así que para no empezar ya de lleno a revisar estos nuevos lugares como que ya los habíamos visto la vez pasada ahí está el aire libre a ver voy a tirarme a explorar eso que de hecho ya por lo que estoy viendo puedo subir por acá me queda bastante cómodo así que vamos a ver qué hay y el próximo capítulo si ya empezamos de lleno con esta nueva intersección no sé si es la 3 o la 4 ya perdí un poco la la cuenta eh tenemos un cofre viste me imaginé que esto no conectaba con ningún lado que era como unas ruinas que tenemos acá una torta la torta suele ser una mentira pero bueno vamos a hacer de cuenta que no vamos a llevarnos de paso el cofre porque voy a dejar por lo menos algunas cosas acá para cuando me venga a hacer la base esto vamos a hacerlo así nomás y total ya fue ok aparentemente son todos cofres no creo que sean cosas muy útiles pero parece ser que son todos cofres y allá en los techos no estoy viendo nada que me llame la atención no? daño instantáneo frasco de experiencia ok bastante bastante pedorro todo vamos a hacer así y vamos a venir por este espero que alguno sea una trampa eh tengo como eso eso en mente perla de en uy se abrió solo eso no, bedrock no, no, no hay nada más porque no agarra esto ah, ok se ve que había un poco de lag o algo no se ve medio raro y para el último no me alcanzan los bloques así que vamos a ir con esto total ahora puedo juntar un poco más de la pared y listo bien raro que no haya mobs está como muy tranquilo este lugar para hacer un secreto escucho escucho blaze escucho blaze yo sabía que acá había algo medio turbio voy a empezar a investigar mmm 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 de hecho osea por ahí me estoy adelantando y en realidad todo lo que escucho es la entrada de la intersección esa de allá ¿no? pero si logro matar algún respawn o algo va como piña porque te digo en serio lo escucho muy cerca escucho casi que por acá no se está osea tengo miedo que se abra un hueco y caiga una caída infinita ¿no? por eso estoy entrando así en escalera y si no voy en estos bloques algún día los voy a usar no, vos sabés que me parece que estoy perdiendo tiempo porque seguramente todo lo que yo estoy escuchando está del otro lado de esta paredo de verde rock debe tener como solamente un cuadrado de grosor y está como para separar el coso y que uno no entre así a lo villero ¿no? bien vamos a bajar una más creo que me voy a poder colgar de esa liana sí excelente ah, ok, acá está mira tanto misterio oh, que es esto no estoy seguro de dónde viene el juego oh, sé ¿qué tal si lo relacionamos al estado de tu inventario en un par de minutos? ok, acá dice algo así como no estoy seguro cuando la palabra vacío o algo así entra en juego ah, ya sé dice qué tal si lo relacionamos al estado de tu inventario en un par de minutos entonces hay básicamente un chiste así medio sobrete que te está diciendo como que eh, vas a perder todo tu inventario en este lugar porque seguramente debe estar lleno de cosas como ya vemos hay una pared de... hay un spawn ahí arriba hay una pared de estos bichos raros los ghasts y acá arriba aparentemente hay spawn de blaze así que este lugar digamos que lo voy a dejar para el final porque ya me cayó como el culo pero bueno eh la verdad no esperaba lo digo ahora no esperaba que esto que hacer todo eso para hoy así que voy a tener que ir a pispear alguno de los de los lugares porque la verdad que resolví todo rapidísimo así que vamos a tirar acá un par de bloques lo voy a hacer para poner un par de cofres y y eventualmente hacer acá mi base bien perfecto pero bueno creo que hoy fue un capítulo bastante productivo eh o sea hice hice notoriamente más de lo que esperaba hacer ahí más la maldición bien vamos a poner una torcha ahí y después esto lo vendría a completar pero ya puedo dejar acá por ejemplo un cofre acá y un cofre acá y poner bueno estas huevadas que después las voy a lo voy a poner todo así desordenado después lo vendría a mirar con un poco más de detenimiento eh perfecto bien bueno con lo que tengo ya me voy a mandar a revisar qué onda caída de titanes y Ray Piglet Village Villa de los chanchos estos enojados o caída de titanes yo te digo la verdad me iría más por este me parece más amistoso sobre todo porque hay a veces como no anda muy bien el tema de los chanchos cuando están así como malos con este tipo de mapas así modificados y Titanfall se me hace que va a haber gas o cosas así gigantes así que diría que lo dejaría para después bueno así que vamos a pegarle un vistazo a esto a ver que con qué me encuentro eh ok eso se llama lag cosa que suele estar sujeta a internet en el sentido de que cuando te pasa eso es porque estás en un servidor y te va lento pero acá en un juego sin player no tiene mucho sentido así que no sé qué carajo acaba de pasar pero aparentemente este lugar como dije es amistoso no yo no sé si está todo iluminado hasta las pelotas esto ok ché tengo lag o sea lo digo ya o sea estoy abriendo un cofre y no me lo abre eso quiere decir que hay lag y me lo abre dos días porque vamos a hacer una cosa vamos a bajar no sé por qué pasa eso o sea si estoy jugando sin player no tendría que pasar vamos a bajar un poco los chunks no tendría que tener nada que ver pero bueno uno nunca sabe eh una cama yo creo que esa cama la voy a confiaría en esa cama no sé ah ok ok buenísimo buenísimo yo no sé si tengo una especie de de lugar así medio bonus ok qué 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 pero me hizo mierda pero spawneó acá adentro yo no sé si eso fue no sé qué fue eso no sé de dónde salió ponele que haya un spawn por acá pero igual fue muy raro eso eh ah mira acá te encontré bien ok estamos en un lugar escúchate igual más chanchos capaz que acá abajo haya algo porque está sospechosamente bien iluminado no sé no sé no me voy a comer la cabeza con eso pero igual este lugar no parece tan terrible siempre que uno dice eso termina siendo imposible pero no se da el tema de que está todo iluminado digamos que por lo menos renegar con los chanchos es más fácil que renegar con los chanchos esqueletos zombies creeper enderman todo así que diría que el plus de iluminación ya ablanda muchísimo la situación perfecto vamos a romper rápido los spawns que alcanzo a ver así a simple vista ves no sé si están enojados uy sí que no van a estar enojados había lag nada más la madre me sacan o sea me funden y tengo tan tengo lag no sé por qué no sé por qué carajo tengo lag es como que me entero tres días después me sacan un montón de vida está como medio complicado el tema este este lugar no digo o sea no es complicado pero está el tema el rendimiento está complicado no no te pasan cosas que no tendrían por qué pasar y yo me ando sacando vida estas estúpidas formas entro por acá rápidamente no estoy looteando los cofres mira ves eso es lag tardó una banda en no sé por qué espero que para el próximo capítulo esto esté solventado y haya sido algo muy particular de hoy no estoy looteando los cofres como digo porque estoy solamente viniendo a hacer reconocimiento no es que estoy llamándome a todo esto estos chanchos uy la madre estos chanchos están como rebufeados o sea esas espadas no es algo natural que tienen sino que están spawneando ya con ese armamento lo cual quiere decir que son como spawns modificados lo cual va a ser todavía un poquito más difícil la exploración acá bien aparentemente acá puede que me exponen adentro eh no lo descarto pero chuleta de cerdo bien no sé que explotó ahí no fue un creeper no creo que no fue un creeper y fue cuando yo revisé los hornos así que capaz que había una trampa y no se activó del todo voy a tratar de pensar eso pero bueno yo eso quiere decir que yo vine acá y abrí los cofres como un ciego no me puse a pensar las posibles consecuencias y tenemos como bien decía el título una villa un pueblo un poblado que aparentemente debe estar lleno de estas mierdas ahora vamos a entrar por acá ok allá hay un cofre que no alcanzo a ver bien pero hay un lag de la puta madre eh todo esto voy a aprovechar voy a morir seguramente por hacer esto porque me está pegando el esqueleto ese seguramente mientras yo estoy acá como un idiota rompiendo el respawn pero bueno no sé a ver perdón uy no no quería tocar eso estoy tocando todas las teclas cuál es F3 a ver no sé si hay alguna info que me dé de por qué anda tan mal esto chung 315 bla 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 la reputa madre qué te digo me parece que voy a morir por causa del lag bueno me vuelvo a la base no llegué a ver ese cofre pero no sé qué carajo pasa con esto porque por lo general cuando vos tenés delay por cantidad de chunks o qué sé yo no se comporta de esta forma o sea por lo general pasa cosa que rompes un bloque y tarda en romperse y cosas así pero aparecer a 3 kilómetros es como no me convence y de hecho no estoy convencido de que esté acá ahora mismo o sea capaz que ahora de golpe aparezco allá abajo en la villa y muerto porque me pegaron los cosas o sea no sé está medio complicado el tema pero bueno chicos vamos a hacer una cosa vamos a dejar el video hasta acá por el simple hecho de que no puedo seguir explorando por el estúpido lag no es cierto pero capítulo que viene quizás últimamente estoy con muy poco tiempo o sea esto esto de hecho lo estoy grabando el mismo día que va a salir pero si tengo un poco más de tiempo quizás me meta solo y haga me arme acá toda la base bien porque me interesa hacerme la la granja y todas las huevadas pero pero bueno no sé no sé por ahora espero que se resuelva toda esta esta basofia para el el próximo capítulo así que chicos muchísimas gracias por haber visto este video de miércoles de minecraft y nos estaremos viendo en el próximo video